Estamos aquí sobre la carretera que conduce Zacatecas, a la altura del conocido Cerro de Chilitos, por aquí vemos la unidad de bomberos en la subida, la subida rumbo al sur, y más para acá vemos un vehículo que tiene un golpe, tiene un golpe en la parte trasera, vamos a ver que es lo que prevalece aquí en el lugar, vemos aquí el medallón trasero, más bien el medallón, vamos para acero, vemos ahí una marca importante, los neumáticos, y se ve como se sube por ahí a la banqueta esta, ahí va la marca, y bueno pues aquí queda este vehículo, muy golpeado, traído engomados, el vehículo en el plano, este, con un fuerte golpe en la parte de atrás, el supermercado, y está lo que se le da, el vidrio, y algunos, este, la aparición, la aparición tirados, listo, la aparición, ¿está todo bien? Sí, todo diariamente, daños materiales, no, está todo tranquilo, por ahí se les atraviesa un animalito, está la vulcanizadora, y pierden el control, ¿de dónde está? No, cómo cambiaron, se fue, se fue, no, no, un perrito, menciona, todo, todo bueno, Bueno, todo bien, afortunadamente, sí está fuerte el golpe, sí, pues ahí está lo que nos cuenta el personal de bomberos, afortunadamente, no hubo lesiones, solamente mis novios en medio, y son considerables, este, menciona que fue, por consecuencia, de un KANT, que se atraviesa y hace que pierden el control y bueno pues salen salen de de su carril y se brincan el camellón, imagínense nada más el golpe en su cabeza pues ahí está eso es lo que acontece, prevalece acá en el cerro de Chile entonces, es fin de semana y decideremos que usted con ese atardecer con ese hermoso atardecer con ese hermoso atardecer despedimos este esta nota sábado, sábado por la tarde y así se presenta el cielo y los accidentes